Era todo como un sueño, porque al pasar la puerta y ver a Noé fue como, madre mía, ¿dónde estoy? Para mí o te ha sido... Emoción, aprendizaje y mucha diversión. Yo creo que recordaré, cuando sea viejecita, viejecita, los abrazos de complicidad, evolución, cariño, mucho cariño y música. Y yo supongo que cuando más me emocioné fue cuando cantaron Somos por primera vez. Para mí o te ha sido una locura. Trabajo. Quitar prejuicios. Me gusta ver que chicos de 20, 25 años me hacen cuestionarme cosas. Y unión. Dos. ¡Hala! He sido muy afortunado y después de esto tienen que venir cosas mejores. Nunca en la vida podría haber tenido una oportunidad así si no fuese por este programa. Para mí entrar en Noé significó un sueño cumplido. Estamos hablando de la mejor experiencia de mi vida. Yo creo que todos los espacios tienen como un poquito de magia. Y toda esa magia se va a echar de menos. No te puedes llevar nada malo de aquí. No puedes. Es imposible. Para mí entrar en Noé ha sido la mayor ilusión de mi vida. Que todo en sí lo resumiría como un sueño echarraría. Para nada creo que nadie lo haya sentido como un concurso y eso me parece la bomba. Yo me siento mucho más fuerte ahora que antes, gracias a Aote. Tiene ese halo mágico de que todo va a ir bien. Creo que ha sido la experiencia de mi vida. Y haciendo 24 horas lo que más me gusta en el mundo que es cantar. Siempre voy a tener a alguien, ¿sabes? A quien llamar o a quien preguntar y que me va a entender. Todo lo que me ha pasado aquí dentro me ha sumado. Es algo que no se puede explicar. Lo que hemos formado aquí yo creo que no lo podríamos haber formado en ningún otro sitio. Muchas gracias por confiar en mí desde el minuto cero. Estoy viviendo mis sueños y que voy a trabajar mucho más.